Puebla cuenta con la disponibilidad de vacunas para COVID e influenza en esta temporada que han incrementado las enfermedades respiratorias para proteger a los ciudadanos. La meta es aplicar 956 mil dosis de la vacuna contra COVID y la vacuna contra la influenza. Así es que si usted ya tiene mucho tiempo que no recibe una vacuna contra COVID, es la vacuna Abdala, la cubana, la que están aplicando a Puebla, puede solicitarla y dicen algunos infectólogos que es mejor tenerla que no tenerla. Tiene sus limitaciones la vacuna Abdala, no es una vacuna totalmente actualizada, pero siempre será preferible tenerla que no tenerla.